Los pronósticos parecen ser muy, muy preocupantes. Están pidiendo que se desocupe toda la zona alrededor de la ciudad de Tampa. En los Estados Unidos se está esperando la llegada del huracán Milton, aparentemente un ciclón catastrófico que estaría tocando las costas interiores de la península de la Florida entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana del día de mañana. Vamos a ver por qué es tan catastrófico, por qué es tan potente este huracán que estoy viendo ahora el mapa que publicó el diario Clarín, no parece ser el único que está en la zona. Vamos a hablar con un especialista, está con nosotros Eduardo Piacentini, meteorólogo, físico, experto en todos estos temas. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Mi nombre es Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Laura. Muy bien. Con todo gusto, a disposición de los que pregunten. Bueno, Eduardo, ¿es habitual un huracán de este poder, de esta magnitud? Bien, cómo no. Sí, más que habitual, en esta época del año, para el hemisferio norte y la región del Caribe, la región marítima, toda esa región, tenemos el Océano Pacífico al Oeste y el Océano Atlántico al Este de la península de Florida. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué es en esta época? Porque en el hemisferio norte ha pasado todo el verano, entonces junta calor, junta calor la atmósfera y es en el final justo del verano, ya estamos entrando bien en el otoño, en aquel hemisferio, en el norte, es donde se ha juntado la mayor cantidad de calor. Ahora, ese calentamiento global de esa región es la que produce la energía en la atmósfera para producir esos movimientos del aire tan fuertes. Sí, y dicen que se esperan vientos de más de 200 kilómetros por hora. ¿Esos vientos son muy destructivos? Sí, sí, además de destructivos. Estos por eso denominan huracán. Esto se debe a, de hace aproximadamente ya, y sí, más de 50 años, un famoso metrólogo japonés que radicado en Estados Unidos, como todo, ¿no? Posguerra, muchos orientales se ubicaron en Estados Unidos, que se llamaba Fujita, un japonés, metrólogo físico, muy importante, Fujita. Entonces, por eso que ahora quedó la letra F, desde hace tiempo, que dice F1, F3. Muchas veces yo veo que explican y no saben lo que quiere decir mucha gente, F4, F3. Bueno, el doctor Fujita lo que hizo fue establecer la escala de potencia del huracán. Es un huracán que ocupa un área muy grande. Es aire que circula en el hemisferio norte, contrario a las agujas del reloj. Es un sistema ciclónico que para el hemisferio norte es contrario a las agujas del reloj. Ahora, ¿qué ocurre? Esto ocupa un área muy grande en donde va ganando toda la energía desde abajo. Es como si usted ponen a hervir agua en una cacerola, una pava, y sigue hirviendo. Entonces, produce mucho vapor, y ese vapor sigue, sigue calentando. ¿Hacia dónde va? A la atmósfera. Eso es. Durante todo el verano que terminó en el hemisferio norte, acaba de terminar. Que fue muy caliente, además. Y cada año, Laura y todos los que escuchan, cada año, la Organización Meteorológica Mundial se cansa de decirlo. La Organización Meteorológica Mundial es una secretaría de las Naciones Unidas. He estado en varias reuniones en Ginebra con ese tema. Pero, por supuesto, es de lo que está hablando. Estamos hablando, y eso fue mi trabajo desde hace 30 años, sobre el calentamiento global de la atmósfera. Lo estamos viendo. El propio presidente Biden acaba de decirlo. Este va a ser más intenso que el último en los 100 años. Pero yo le preguntaba si es muy destructivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Se tiene que ir de su casa? Sí, yo no puedo decir eso, porque eso de cada lugar tienen lo que se llama acá también, en la Argentina. Está el Ministerio de Defensa, la Defensa Civil. Eso lo pueden decir ellos. Lo único que hacemos nosotros es, a través de las imágenes satelitales y de los modelos, sobre todo en Estados Unidos, en la Florida, está el centro número uno de huracanes. Pero desde hace muchísimos años, Hurricane Center. No, por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Las autoridades que protegen, la policía, la defensa civil, lo que hace es obligar o recomendar a que vayan a refugios, porque va a ser catastrófico. Hace muchos años, usted lo tiene que recordar, cuando fue el Catrina. Sí, en Nueva Orleans, también. Bueno, es la misma zona, es la misma zona. Sí, pero ¿fue de igual categoría? Acá estoy leyendo que es de categoría 4 el huracán Milton. Eso es grave. Sí, bueno, el de Catrina también fue entre 4 y 5. O sea, la máxima categoría es 5. Porque no es que no haya más. Lo que pasa es que el doctor Fujita calificó 0, 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a la intensidad, que a través de una estadística se comprobaron. Hubo 1, 2, 3... Fíjense que anteriormente se le daban nombres de mujeres a las tormentas tropicales, a los huracanes. Pero hace un tiempo, por la cantidad que hay, que también aconsejaron ponerle nombre de hombre. Por eso apareció el Milton. Las Catrina, antes eran todos con nombres de mujeres. No sé por qué. Nunca se pudo explicar si era algún tema, no sé. Es una cuestión de machista, me parece, del patriarcado. Puede ser o de la potencialidad, por otro lado, de la mujer. El reconocimiento de lo que pueda ser un huracán, que ha producido cientos de muertes. El anterior, la semana pasada, Helen. Doscientos y pico de muertos. Y estamos hablando, Laura, como ustedes hacen para Argentina, escuchan esto. Imagínense en poblaciones de Estados Unidos que están protegidas. ¿Qué es lo que nos pasa acá si nos llega a agarrar? Por suerte nosotros, acá, Sudamérica, en esta parte, no tenemos estas regiones. No es de casualidad que Dios nos protege. No, es por la situación que estamos en el planiferio. Hay gente que no sabe que el planiferio es donde estamos nosotros, el planiferio sur. No tenemos mar, es todo mar. O sea, no tenemos contraste. O sea, nosotros tenemos el continente que tenemos, el sur de América. No hay nada, está rodeado de mar. En cambio, ahí, ahí, está primero cerca del Ecuador, toda esta zona del Caribe. Está encerrado. Y el calor ahí, esto es un problema climatológico. Su hijo seguramente lo va a decir perfectamente. Conoce este tema. Sí, sí, sí. Y lo último que quería preguntarle, Eduardo, es, ¿esto responde al cambio climático, al aumento de la temperatura, o es algo que ocurrió siempre y va a seguir ocurriendo? No, bueno, lo que se tiene en cuenta, como acabamos de decir, y es mi trabajo, es el aumento. Ahí están todos los gráficos. Yo les puedo mandar, si tenés algún, como se llama, correo electrónico, les mando algunos PowerPoint de publicaciones sobre eso que he hecho yo mismo, ya hace 3, 4, 10 años, sobre ese tema. Están los gráficos mundiales de cómo se fue calentando la atmósfera de los últimos 30, 50 años. No, no, o sea, ¿qué ocurre? La población, la población mundial, crecimiento vegetativo, de lo que va del siglo, que ya llevamos un cuarto del siglo, no, ni cuenta nos dimos que pasamos un cuarto del siglo. ¿Está claro? Sí. Sí, ja, ja. Vos me dijiste que era psicóloga, ¿no? No, 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 soy periodista y profesora de letras. Bueno, perfecto. Y bueno, llevamos un cuarto del siglo. Ha crecido por encima de los 8.500 millones de habitantes. Sí, sí, un récord, un récord de gente. Bueno, ¿y qué produce todo ese consumo? Sí, sí, calentamiento, calentamiento. Mayor energía. Estamos diciendo que se corta la luz todos los días, ¿por qué? Por el consumo de energía. Entonces, más energía. Ya te dije el ejemplo de la pava con agua, que es el ejemplo que se le doy a los chiquitos de la escuela primaria. Si vos seguís calentando el vapor, eso va a la atmósfera. Ahora, eso mismo, en gran cantidad en el mundo, y por supuesto, genera un calentamiento. Por eso se llama calentamiento global de la atmósfera. Ese calentamiento, ¿a qué lleva? Y lleva a que para el 2030 haya una explosión, y para el 2050, ni hablar. Está todo programado eso. Todo en las Naciones Unidas. La OMM, la Unión Mundial de la Meteorología, lo tiene todo. Lo publica cada tanto. Y hay algunos señores que lo niegan. Es como negaron las vacunas. Es lo que se llama el negacionista. O sea, yo te puedo hablar más o menos. O los terraplanistas, más o menos. Exacto, terraplanistas. Yo quise que ya decía, no voy a insistir, pero sí los negacionistas, que lo vimos, Laura, recientemente. No, no, lo estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente tenemos un gobierno negacionista de estos temas, y que decidió no firmar los compromisos mundiales. Pero bueno, entonces, si usted estuviera en Estados Unidos, su consejo para la gente para la noche de hoy sería cuál? Totalmente. Compartiendo la opinión, nada más ni nada menos que del presidente, el señor Biden, que ha recomendado y ha exigido que los medios de defensa de la población de Tampas y de toda la península de Florida, y después va a atravesar hacia el oeste, esto se dirige hacia el noreste, y va a atravesar la zona del Golfo para topar la parte, la costa oriental de los Estados Unidos también, ¿eh? Así que varias poblaciones, porque este ciclón, este huracán, tiene un desplazamiento muy grande, así que va a afectar durante varias horas fuerte parte del territorio de los Estados Unidos. Recomiendo, ellos tienen medios de protección, tienen túneles, igualmente esperemos que sea nada más que daños materiales, porque los daños de vidas son lamentables. Eso es. Muchas gracias, Eduardo Piacentini, nos ha dado una clase de meteorología, de cambio climático, un gusto hablar con usted, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós, Eduardo. Adiós, adiós.